Y ahora la gente que se había ido que, detrás de superhéroe, Lebron ha reinado, Vayan y Gites, campeón Hola, muy buenas gente, soy Gualvech, seguimos con la serie más llena del manager Y atención en el último capítulo, si lo habéis visto, ya sabéis que conseguimos ganar 4-2, ahí lo tenéis A Oklahoma City Thunder en las semifinales y ya tenemos la final de conferencia encuadrada con los Memphis Grizzlies Y en el otro lado tenemos a los Bucks y pendientes ahí de definirse si pasa la final Magic o los Hornets Pero de momento ya tenemos nuestro final preparada Como siempre voy a empezar, a ver qué tal, voy a empezar nuestro sistema de SimCast y luego a ver cómo va Intervendremos, si vemos que la cosa de simulación no va, pues tendremos que jugar los partidos completamente Y nada chavales, pues el equipo antes de empezar, vamos a repasar cómo está el estado del equipo De momento la moral muy bien, 100, Russell Westbrook, Klay, Antetokumbo, no sé si habéis visto la última camiseta Muy guapa que me he pillado, la de los Bucks, la nueva Bueno, Valenciunas, Gortat, Paguasol, que no sé si estará ya recuperado Le debe quedar muy poco de la lesión para jugar las finales Vodanois, bueno, todos bastante bien, Nick Young ahí un poquito menos, pero 80 y pico Bueno, bueno, bastante bien, la confianza de aquí del equipo técnico un poco más chunga Pero Steve Kerr, 100%, todo perfecto Además tenemos los retos de Jason Sato en el amo que está bastante el jefe El propietario del equipo que está bastante contento Bueno, de momento estamos en nivel 24 de General Manager Y a ver si podemos acabar ya finalizando la temporada La serie de General Manager antes de que salga NBA 2K16 Así que vamos por faena Vamos, bueno, simulamos ronda, no, simulamos playoff La ronda debe ser para acabar la final, supongo Ahí está, Hornets Bucks, la otra final de conferencia Y la nuestra aquí preparada ya lo tenemos Así que vamos, vamos, vamos para allá con Sim Cash Antes vamos a ver, repasar el cuadro de lesiones Como siempre, una o dos semanas le queda a la nariz Maltrecha de Pau Gasol Ellos completamente bien De momento, Russell Westbrook, Clay Thompson Giannis Valenciunas Gortat, nuestro equipo titular Vamos a ver los consejos hoy A ver qué le da aquí al alojeador Que le da a veces, por decir tonterías Nikola Mirotic, que en el último partido nos puso 27 Hoy nos hará bajar a 4, ya verás Una de las cosas más raras Mira, Nikola Mirotic a 4, ¿ves? Marcin Gortat, a ver, a ver, Marcin Gortat ¿A cuánto le baja? A 30, vale Nik Yao, dar más minutos Sí, porque Nik Yao sabía que iba en 0 Ahí en 4 A ver, le subirá hasta... Hasta 8 Pero es que tenemos 22 a repartir, amigo O sea, le voy a dar 14 minutitos, vale Y aquí a Mirotic no quiere que le dé Peyton que... 17 Bueno, no sé, 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 sé Aquí le damos uno más Giannis que juegue 35 Valenciunas que juegue... ¿qué? Nada, tampoco puede jugar tanto a 35 Gortat tampoco Nos quedan 5 minutitos Bot Danovis tampoco Kyle Korver Bueno, pues que juegue Kyle Los 5 que quedan Pues nada, lo vamos a dejar aquí Así que vamos a ir El primer partido Jugamos fuera La cosa se puede complicar un poquito Así que vamos a empezar Empieza el partido Con un buen arranque De momento ahora... Bueno 36-20, 16 puntos arriba La cosa se ha empeorado muchísimo He dicho que ha empezado bien Y esto ha empezado fatal ahora Voy a parar 25-37 Horrible Siempre que juego Simulo sin cas Jugando fuera Horrible 58-35 Ya casi ni me vale la pena Entrar a... A jugar el partido Madre mía Que desastre El tercer cuarto A ver si nos acercamos un poquito Nah, 82-107 Eso es una demasiada diferencia Hemos recortado Nada 3 puntos en el último cuarto Me parece que lo vamos a dejar aquí Nos vamos a ir con una derrota Claramente Nada Derrota clara Grizzlies y Millsap Son demasiado para el Warriors Y ganan 125-107 Memphis va ganando la serie 1-0 La cosa ha empezado muy, muy Pero que muy mal No... No... No ha molado a nada Vamos a ver las estadísticas Buah Cuando Russell Westbrook hace 15 puntos La cosa es mal Corbel 17 Corta Tribal en siglos Máximos anotadores Uff 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 Ray Jackson 21 Paul Millsap 21 19 Adams Howard Robinson Y Guadala Bueno Bueno, bueno, bueno La cosa ha ido bastante, bastante mal Se ponen 1-0 Los Hornets también 1-0 Vamos a leer todo esto Y nada La cosa ha empezado bastante mal Así que vamos a ir al Segundo partido Y este sí que lo voy a jugar Con un par Voy a jugar el partido entero Ahí lo tenemos Russell Westbrook la estrella Memphis Grizzlies Tenemos ahí A Howard Bueno, bueno, bueno Pues ya estamos en Memphis Para evitar el 2-0 Señores En la final de conferencia Ahí están los jugadores preparados Vamos a ver los Warriors hoy Vamos a jugar el partido enterito Así que vamos a por ellos A por ellos desde inicio Valenciunas Y Gortat ahí La pintura tiene que hacer daño Vamos Russell Westbrook la estrella Con Giannis Fintando Por fuera Un momento Buena defensa Moviendo el balón Balón interior Para Gortat Ahí lo tenemos Fedaway de Gortat Dentro Primera ganasta Bien, bien Marcin 2-0 Vamos Vamos allá Roger Jackson Tenemos que ganar Uy, ahí Buena mano ahí De Russell Westbrook Que casi robamos Vamos, 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 vamos Defense Ahí, Howard Con Gortat Ahí, cuidado Y Alec Barks Se juega el tiro No hay nadie ahí Para el rechace Vamos El rebote De Howard Estaba solísimo 2-2 en el marcador En el FedEx Forum Intentando evitar el 2-1 Ya llevamos más o menos un minuto Del primer cuarto Bien, el bloqueo Se queda solo Gortat Ahí Gortat Russell Westbrook Verde, verde, cheese Para adentro 4-2 Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Defense Reggie Jackson Duelo completamente físico Hoy el de los bases De la final de conferencia Reggie Russell Ahí está Milza Máximo anotador Ahí se va Se planta Punteado Bien Ante Tokumbo El griego sale Balón para Thompson No entra ahí La entrada de ganasta La bandejita Lástima Cuidado ahora Giannis con Jackson Barks El bloqueo De Milza Vamos 6 segundos Buena defensa Uh Punteado Otra vez Howard Tapón Tapón Vamos, vamos, vamos Eh, no viene nadie ahí ¿Qué pasa? Está solo Triple de Russell No va al rebote Sacamos para afuera Tranquilos Tranquilos Está el bloqueo Por fuera Solo Moviendo No Giannis ¿Qué haces? Madre mía Madre mía Vaya ataque más malo De los Warriors Que he hecho ahí Madre mía Dos contra uno Cuidado No, no El marcaje horrible Madre mía Jackson con Clay El bloqueo El bloqueo que nos sale Aguantando Se queda solo Buen movimiento Triple de Guadala Bien movido ahora Memphis Ah, que mal he jugado antes Vamos, vamos, va Salen suplentes ya 4-4 en el marcador Está a 4 minutos Un poco corto La verdad no me acordaba Cuanto lo tenía Hacía tiempo Que no jugábamos Partido entero Mirotic Peyton Vamos a mover Westbrook 6 para tirar El bloqueo de Westbrook Suspensión hacia atrás Anota Russell 6-4 Vamos, vamos, vamos Peyton ahora con Nate Robinson El tapón Físicamente le sacamos una cabeza Vamos a ver Ahora el Guadala se va Buena entrada Bien punteada por Gortat Vamos a correr Vamos a correr Ahí está El francotellador de 3 Triple de Kyle Corber Solo 9-4 Vamos Sí señor Eso es Últimos segundos del primer cuarto Buena defensa Le pita la falta a Peyton Nate Robinson lo celebra ¿Qué celebras amigo? 19 segundos 26 en el total Vamos a ver El Guadala Con Kyle Aguantando ahí Punteando que viene El reverso Nate 13 segundos Cuidado que se va No No metas la mano ahí Mirotic tío Si He quitado el botón 2 más 1 De Nate Robinson Cago en todo Mira va Anota Sí Anota Y nos quedan 17 segundos Vamos a hacer un buen ataque ahora Mira va Peyton Vamos a hacer la jugada ahí para Para Russell Westbrook Ahí está La jugada no sale Me la juego Muy forzado El rebote Vale 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 Tiene que valer esa canasta Tiene que valer esa canasta Además sin Gorta Lo van a consultar los árbitros Y Gorta Intentando animar Al poco público de los Warriors Que hay Vamos a ver Yo creo que la canasta Ha entrado dentro del tiempo Vamos a ver La repetición Ahí está Yo creo que sí Muy justita Ahí está 0,1 Uff 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 No lo sé Ahí está 0,1 Saliendo El tiro Pero Creo que aún está Muy justito Yo creo que no la van a dar Por válida Dice que no No vale la canasta De Gorta 9-7 Nos vamos al marcador Al final del primer cuarto Dos arriba Bueno vamos 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 Activo bastante igualado Poco tiempo Pero vamos a jugarlo entero Sin parones Ni cortes Vamos allá Ataque para Nate Vamos 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 Valor interior Millsap Ahí es bastante superior Eh Fuera de banda Estaba pisando Nate Robinson Recuperamos la bola Pero no debería Para Elford Peyton Vamos allá Balón para Janice Janice buscando el exterior Se gira Janice Ahí tomando responsabilidades Janice Sacando para afuera Moviendo Cuidado 6 segundos Peyton Peyton Se acaba el tiempo Otro ataque horrible De los Warriors Se enfada Steve Carey Con mucha razón Madre mía Que ataque Más lamentable Vamos a ver Nate Cuidado se va Buena mano Punteado El rebote Tapón Sobre Howard Vamos a correr Ahí Ahora el pase Eso es Eso es Ahora Buen pase De Janice Para el lituano Vale Si unas 11-7 Ahora sí Ahora sí Vamos Reggie Jackson Con Clay Cuatro arriba Va al interior Howard no está anotando Vamos a cerrar eso El rebote No estamos cerrando Nada Vamos Hostia No puede llegar Ahí Milsa Desde atrás Ahora Vuelve al interior Que bien Valenciunas Se le saca la falta Howard Bien El lituano Está jugando bien Vamos Tiros libres Uff Vaya pedrada Me he pasado ahí Tarde Joder Ahora sí Verde Cheese Anotamos 12-9 Vamos 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 Reggie Jackson Tiempo muerto Tiempo muerto De Memphis Desmarcar Treadores Defensa física De momento Los puntos de énfasis De Steve Y balón Para Memphis Vamos a ver Ahí está Howard Recibiendo Busca Lebar Se planta Bien punteado Canastón De Barks Se ponen a uno Los Grizlees Payton Estaba solo Tío Beasley Beasley entrando A ganasta Buena ganasta Tablero De Mike Beasley Aprovechando los pocos Minutitos que tiene Vamos 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 14-11 Uff Uff Vaya roto Lo he hecho ahí Tranquilo No Has falta Tapón Rebote Madre mía Le pitan No cerramos El rebote ¿Qué está pasando Ahí la pintura? Millsap Howard Dominando Cago en todo Anota el primero Millsap Sale Westbrook Botano A esa pista No anota el segundo Vamos Tranquilo Clay Moviendo Para Giannis Ahora ahí Está solo Triple Westbrook No va Nada El rebote Lo coge Reggie Jackson Muy forzado Ese triple Uh Ha movido mal Ahora Buen pase Vamos a correr Ahora sí Ahora es cuando hay que correr Pero es que no hay nadie Es horrible Posición exterior Para Westbrook A lo interior Ahora Valenciunas Ahora bien movido Eso es El lituano 16-12 Bien Por ahora El mejor De los Warriors Falta ahí Mejorar En defensa El rebote Defensivo Le ofrece un bloqueo Bloqueo Cuidado Con el interior Ahora No nota Vamos 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 Balón para Westbrook No Problemas Ahí de dos No nota Que buen rebote Ahora Benzunas Me ha oído Moviendo Se la juega Giannis Triplazo Del griego Desde su casa 19-12 Con confianza Ante Tocumbo Vamos 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 Valencia Y otra vez Howard Valenciunas Ahora sí que anota Vamos Vamos Está bien Está bien No pasa nada 19 segundos Vamos a hacer un buen ataque Balón para Russell Westbrook Vamos Vamos a hacer la jugada Para Clay Ahí aparece Suspensión Canastón Vale la canasta 21-14 Se le había escapado Ahí la bola Al Wendes Márquez Había quedado solo Pero La recepción Del pase Ha sido Malo Pero bueno La ha reglado Clay Tonson 21-14 Nos vamos 7 arriba Al descanso En el FedEx Forum Bueno ya estamos En el último cuarto 3 minutos Hay 2 minutos Para acabar Y estamos 6 arriba Han hecho una pequeña remontada Se han puesto a 1 Pero ahora Lo hemos arreglado bien Con un triple de Clay Tonson Y buenos tiros De Kai Korver 6 arriba Para los Warriors Está Ilya Soba 5 para tirar El triple Hay que cerrar El rebote Bien Bien Kai Korver Vamos 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 Ahora le está costando Ahora estos minutos Arranca Westbrook Mate De Russell Westbrook Vamos a ver La repetición Como se va por la esquina Una mano Madre mía Que potencia Vaya muelles Si señor 8 arriba Hemos recuperado El margen Y Guadala Con Nick Young Fintando Aguantando 12 segundos De posesión Ahí aparece Iguadala Ilya Soba Le deja espacio Mirotic Ahí está Adams Uy La finta Anota ¿Quién es? Dallenberg 28 22 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahí está Ahí está moviendo el balón Para Korver Korver Sacando fuera Ahí aparece Young Qué bien Young Cuidado Ahí por fuera Westbrook Tiene que tirar Forzadísimo Y anota Madre mía Russell Westbrook Mandando callar ahí Al FedEx Vaya canastón Ese tiro Forzadísimo Vamos, vamos, vamos Vamos Le dejo sitio Aparece ahí Adams Otra vez Ilya Soba 7 segundos Y Guadala Está desde su casa Adams Se queda solo Mala defensa Mala defensa De Nikola Mirotic 14 segundos 30-24 Vamos Russell Westbrook Hacer jugada Para él Vamos a ver 91 Fist down Ahí está El aclarado Ahí viene Viene el bloqueo Vamos por fuera Nick Young Solo desde la esquina Eso tiene que entrar Sí señor Rato Triple Para poner el parcial De 12-4 Final de 13-4 33-24 Sí señor Sí señor Estamos más cerca De poder empatar La serie Y la final De conferencia Ahí tenemos El tiro Que no ha valido Del primer cuarto De Gortat Bueno vamos con el último cuarto 4 minutos por delante Para certificar La victoria En Memphis Oye he dado He dado ahí sin querer No hemos visto la asistencia Del partido Pero bueno Vamos allá Presiona toda la pista Russell Westbrook Cuidadito ahí Problemas Vamos Corre cabrón Uff No he pasado Uy la saco para afuera Mirotic Verde Chis Estaba pisando Anota Menos mal Por poco No nos pitan 8 segundos Vamos 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 Venga va Regis Jackson Con Clay Se ofrece Ernaid Para el interior Gortat Que me pitan Gortat Si no No he tocado ningún botón Vaya falta Madre mía Madre mía Anota Howard El primero Se siente A medio Va a salir Valenciunas Quinteto Titular En pista Anota Los dos Dwight Howard Superman Que está inspirado 35-26 Clay Fintando Amagando Balón para Janis Cuidado ahora Deja solo Balón interior Cuidado mal pase De Clay Sale nada contra Uff Buena contra Ahora Anota Adams No Nate Lurilsson No La asistencia de Nate Para Adams 35-28 Cuidadito Ahí viene Balón Cuidado Está solo Está solo Verde Chips Triple Si me dejáis Solo Con Clay Tansom Pues La esclavo 10 arriba Para los Warriors Tiempo muerto Uy uy Vaya choque Con Ray Jackson Jackson Están picando Bien Clay Limitar contraataques Contraataques Cargar rebote Defensivo Sienta Nate Y sale Y Guadala Y sale Los dos equipos titulares en pista Vamos Westbrook con Jackson Físicamente Vaya duelo Fedaway Cargastón de Paul Millsap Se ponen a 8 Se levanta el FedEx Todo el mundo en pie Russell Westbrook Buscando el duelo Ahí está Buf Le saca la falta Howard Tiro de libros Para Russell Westbrook Verde Chips 39 30 2 15 Para el final del partido Ahí está Anotando 40 30 Si señor Vamos 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 Y le saco La falta No Falta con el cuerpo Lo he intentado Bueno No pasa nada Está moviendo los pies Vamos Vamos Uff Casi robo ahí Howard Con Gortat No anota Burra Russell ¿De dónde viene? Madre mía Madre mía Russell Para atrás Tranquilos Tranquilos Moviendo bien Se la juega Cargastón de Gianni De media distancia Está funcionando El griego 42 30 Vamos Vamos Quedan 2 minutos Howard El bloqueo Ficanrol Ficanrol Ahora de Memphis Anota Dye Howard Que está siendo El mejor De su equipo 10 arriba Mantenemos la distancia Gianni subiendo el balón Balanchunas Balanchunas Ahora sí Balón La está pidiendo Gortat Ahí la pintura Vamos a ver el duelo Ahí Saca para afuera Giannis Giannis se planta Fade away Castón del griego Que está On fire En este último cuarto Sí señor Vamos 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 Cuidado la defensa Uh Milza Vaya triple Howard Pensaba que se acababa El 2 más 1 Dye Howard Tiros libres Pues falla el primero 44 32 Si queda 1 12 De momento Bien en el margen Pero no nos podemos confiar Vamos allá Anota el segundo Tiempo muerto Vamos 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 Recibe Clay Para Russell Fintando Ahí 2 contra 1 Finta Cuidado Cuidado La pierde Uh Uh Uyuyuy Problemas ahora 12 segundos Tranquilos Russell Westbrook Está pidiendo el bloqueo El 2 contra 1 2 contra 1 Tiene que tirar Balanchunas Se queda corto Mal ataque De los Warriors Y ahora El contraataque Buen robo Vamos Ahora vamos a correr Nosotros La frena La frena Es listo Russell Westbrook Cogiendo margen Vamos a hacer jugada Slice Ahí está Allá va 7 segundos Balón Balón Russell La nota fácil 4 6 3 3 3 Y quedan 21 segundos Vamos a empatar La serie En el Fedes Forum Y nos vamos a ir Para Casa Para jugar Ahí en el Oracle Los dos siguientes Partidos Anota el triple Poniendo ahí La puntilla Al partido Reggie Jackson Cuidado Westbrook Vale Superamos 7 segundos Se va a parar La canasta Fintando para afuera Giannis Westbrook Anota Westbrook 48 36 Empatamos La final De conferencia 1 1 Vamos a ver Las estadísticas MVP Se lo lleva Russell Westbrook Howard Lo hemos dejado A 11 Y 7 Punto Solo Millsap Y ahí se ha anotado 14 para Westbrook 8 Clay Thompson Giannis 7 5 Corver Valencia 3 Nick Young 2 Minutes 2 Beasley 2 Gortat Bueno 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 Pues nada Lo vamos a dejar Aquí Llevamos casi Media horita De vídeo Espero que hayáis Disfrutado con el Capítulo Y nos vemos Con el próximo Partido De las finales No os lo podéis Perder Likes Comentarios Todo en el canal De Vuelve a Chedi Un saludo a todos Chao Chao Chao